¿Qué tal amigos? Bueno, a Rafa ha hablado alto y claro en lectura de quién va a ser invitado a la boda y quién no, sobre todo de los concursantes de Supervivientes 2023 y bueno, de esa pareja de hermanos que son Manuel y Alma Boyo, que a la postre, bueno, aunque son familia, ya no solo es por el tema de que sean concursantes y por decencia muchas veces se invita a todos, pero bueno, por compromiso, más que por decencia, por compromiso, sí que es cierto que a Rafa, evidentemente, yo creo que va a invitar a muy poquitos de la isla de Supervivientes y sobre todo a Manuel Cortés como que no, ¿vale? Con Alma Boyo se lo estaría pensando, yo creo que finalmente la invite o no la invite, si no va Manuel invitado, no va a ir ella, evidentemente, este tipo de cosas se suelen hacer, ¿no? Si tú no invitas a mi hermano, no voy yo. Pero bueno, vamos a ver exactamente por qué yo entiendo perfectamente a Rafa, es decir, estamos hablando de que tú, Manuel, le has dicho a Rafa que no te crees la relación y que está con Isa Pantoja por interés, evidentemente no te invitaría al evento de la boda, dado que tú no te crees esa relación, no tendría ningún sentido. Aparte, ha intentado destrozar la relación de algún modo, ¿no? Vamos a ver exactamente qué dice el televisero y es que la decisión sin miramiento de Rafa Beno contra los Boyos que ahonda el Cisma tras Supervivientes. Bueno, el sobretítulo también es potentillo, ¿eh? Rafa Beno no quiere ver ni en pintura a Manuel Cortés y a Alma Boyo tras Supervivientes y por eso ha tomado una drástica decisión. El paso de Rafa por Supervivientes ha hecho volar por los aires la relación de su chica y se ha Pantoja con su primo, Manuel Cortés y Alma Boyo. Bueno, he de decir que tampoco es que fuera muy bollante, ya lo había dicho Manuel Cortés, que ni siquiera me había llamado cuando falleció mi padre, que no sé qué, no sé cuánto. Y ella le dijo, es que tampoco es que tuviéramos esa relación. Es que tampoco no me compares con mi hermano. O sea, tú con Kiko Rivera te llevas muy bien y tal y cual, pero es que conmigo tú a mí tampoco me has llamado cuando yo lo he necesitado, ¿no? Con lo cual ahí le dio un zazca terrible. Bueno, y es que la actitud de los hermanos con el prometido de la suprima dejó mucho que desear a lo largo de él todo el concurso y es algo que ni a Rafa ni a Issa les perdonan. Bueno, evidentemente yo creo que durante fases del reality yo creo que a Rafa se estaba bajando los pantalones demasiado. O sea, ya más no podía hacer el chico. Ya era, mira, hace lo que queráis conmigo, ya, venga, ustedes lleváis razón. Pero ya es que era lamentable, ¿no? Bueno, este miércoles 5 de julio el cuarto finalista de Superviviente 2023 ha conseguido una entrevista a la revista Lectura en donde, entre otras muchas cosas, habla de su próxima boda con la hija de Isabel Pantoja. La pareja quiere casarse después del verano, aunque todavía no tiene fecha cerrada con el modelo ya en España. Tras su paso por el reality, es hora de retomar los preparativos. Pese a que todavía no han hecho las invitaciones y no saben a quiénes invitarán, en tan especial día para ellos a Rafa Beno, sí que tiene claro quiénes no estarán. Manuel Cortés y Almaboyo. Es el veto que ha establecido y que, y la verdad es que no nos extraña. Yo creo que a nadie, ¿no? Dado los conflictos que han tenido en Honduras. A Rafa tiene claro que no invitará a Manuel Cortés a su boda con Isa. A la pregunta de si invitará a los primos de su novia al enlace, él contesta lo siguiente. A Manuel tengo claro que no. Lo de Alma tendría que pensármelo. A Manuel no porque ha querido hacer daño a la relación, se ha metido con la relación, ha dicho que estoy con Isa por interés. Evidentemente tú no vas a invitar a una persona que se piensa a una boda en la cual él no cree, ¿no? Quieren que está por interés. Con lo cual, pues, para mí no sería grato. Si fuera por mí, no les invitaría. Si es por hacer feliz a Isa, sí. Asegura en lectura muy sincero. ¿Qué quiere decir esto? Eso, que depende de Isa. Si va a Manuel Cortés y a Alma Boyo, es porque él quiera cumplir con ella y le diga, bueno, si tú quieres invitar a tus primos, los invita, pero yo por mí evidentemente no. Yo creo que no irán ninguno de los dos y que en tal caso invitarían a Alma, pero yo creo que Alma diría que no. O sea, con lo cual van a estar tranquilos sin Manuel y sin Alma. Lógico que no vaya Alma, ¿no? Evidentemente, si no invitas a mi hermano, pues no voy yo. También Alma entenderá porque no se invita al hermano e incluso yo me ahorraría incluso el mal trago de invitar a Alma para que al final aparezca y va a cortar el rollo. Sinceramente, o sea, ya da igual. Si no has invitado a uno, no invitas a la otra porque tampoco es que se haya portado mucho mejor. La verdad, no podía haber mediado, haber, digamos, calmado a su hermano en la isla y para nada, ¿no? No me dio en ningún caso. Esta decisión no ha tenido que ser para Raf nada fácil, pues al fin y al cabo son primos, aunque lejanos de su prometida. De hecho, durante sus discusiones con ellos en la isla, el marroquí no dejaba de pensar en su chica. Me preocupaba mucho por Isa, me sentía mal por discutir con alguno de su familia. Empezamos discutiendo por cuatro almendras y luego eso fue a más. De ahí se pasó al rechazo. Alma me gritaba y me contestaba mal. Por eso os digo, yo no invitaba a ninguno de los dos. En esta vida tienes que pensar en tu felicidad. Y si tu felicidad se basa en que cuando venga uno de estas personas e imaginarse que lo invita, te va a cortar el rollo. Al final no estáis bien, ni ellos que están ahí por compromiso, ni vosotros. Con lo cual yo no los invitaría. Aunque el trato que le dio Manuel Cortés fue todavía peor que el de su hermana, eso hay que reconocerlo. Manuel sacaba cosas de fuera, me insultaba, me despreciaba, quería desprestigiarme, menospreciaba cada cosa que hacía, me intentaba humillar. Además, el de Taché de Falso no es un buen amigo y tampoco tiene palabras. Ha sido muy estratega. Creo que me pidió perdón físicamente solo para que no le nominase, asegura a Raf Beno en la citada revista. Manuel llegó a decir que a Raf está con Isa por interés. Ustedes fijarse y ponerse en ese caso de tener el primo de tu chica que te está diciendo por toda la cara que no, tú estás con ella por interés, no sé qué. Yo creo que a Raf ha demostrado que la quiere arrabiar a Isa Pantoja. No se ha separado de ella, no sé si ya en 4 o 5 años. Y hombre, yo creo que vamos. Mira, hay otras parejas que yo desde el principio ya os digo, a dar a Bosco no llega a ningún sitio, pero yo creo que lo de Raf y Isa Pantoja, mira, si hubiera sido un año o dos, pues mira. Pero ya es que a Raf, si se separase de ella, ya Raf camina solo como persona famosa. No le hace falta a Isa para nada. En ese sentido, en el sentido ese, si lo hubiera hecho queriendo, ya me entendéis, ¿no? Con lo cual, no me lo creo mucho, ¿no? De que estuviera por interés. Durante el concurso, el hijo de Raquel Boyo llegó incluso a acusar al modelo de estar con Isa por interés. Siento que ahí deja mucho que desear. Como persona no me gusta diciendo, eso me desprecia a mí y desprecia sobre todo a Isa, que es su prima. ¿Cómo puedes hablar así de la familia? Se pregunta el joven. Por lo que respecta a Alma, cree que es una persona con una doble cara que trae aprendida su papel, pero al final acaba mostrando su verdadero carácter. Es calculadora, aunque no tanto como Manuel. Por todo ello, a Raf duda mucho que ninguno de ellos, incluida su madre Raquel Boyo, vaya a asistir a su boda con Isa, con la que desea poner el broche de oro a cuatro años de relación. Aunque la última palabra sobre este veto lo tendrá ella. Él tiene muy clara cuál es su postura frente a este tema. A ver, al final Isa Pantoja hará lo mismo. Isa Pantoja hará lo que a Raf también, que al final es el que lo ha sufrido durante cuatro meses. Y yo creo que ella lo ha sufrido muchísimo en el plató y yo creo que no los va a invitar a ninguno de los tres. Vamos, yo no vería lógico que los invitase. Primero no van a ir y segundo, aunque los invite, si en tal caso fueran, iban a cortar el rollo. Tanto ellos por compromiso yendo como los propios novios. Yo no los invitaría sinceramente. No sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.